Escribe estas 5 palabras y vas a manifestar lo que quieras, lo que estés buscando en el momento. Eso sí, no se lo cuentes a nadie porque vas a manifestar muy rápido, pero no lo contés porque eso puede hacer que el proceso vaya un poco más lento. Así que cuidado, quedate porque este video es fundamental y puede cambiar tu vida por completo. Yo cuando empecé a usar estas 5 palabras pasé completamente de no tener nada de dinero a todo lo que tengo hoy, dos canales de YouTube súper exitosos. Ahí podés ver la placa, más de 100.000 suscriptores que tengo en el otro canal y estoy muy cerquita en este, ya estoy llegando a los 90.000 en este. Entonces suscríbete si no te has suscrito todavía que es totalmente gratis, pero podés ver, podés chequear con tus propios ojos cómo voy manifestando todo, cómo pasé de nada de estar en deuda y no tener nada de dinero a lo que tengo hoy, a mucho éxito, a muchos ingresos. Los ingresos vienen de las visualizaciones, las visualizaciones vienen de tener suscriptores. Entonces justamente a cómo estoy y cómo voy manifestando todo. Lo que yo hice y lo que yo hago, pues también lo podés hacer. Y mucho más, mucho más. Mirá que a mí me costó, yo necesité mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucho todo, pero vos podés lograrlo mucho antes de lo que yo lo hice. Y bien, estas 5 palabras, yo te digo, son las más importantes y más poderosas de toda la ley de la atracción. Desde que vos las empieces a usar, cuando empieces a usar estas 5 palabras, vas a ver cómo cambia automáticamente toda tu vibración. Y yo digo siempre acá en el canal que todo es vibración. Todo está vibrando y lo que vibre de manera similar, dice la ley de atracción, se atrae, se acerca, se acercan así como un imán. Y lo que vibra de manera distinta, se repele, se aleja, se separa. No me lo estoy inventando yo, lo dice la ciencia. Mirá que yo soy contador, tengo una mente sumamente racional, sumamente científica. Necesité muchos datos, mucha estadística, muchas cosas científicas para poder creer esto. Y justamente la ciencia lo avala, nada más que le puse otro nombre. Yo digo mucho, ley de atracción. Acá en el canal hablo muchísimo de ley de atracción, pero le podés decir, como dice la ciencia, ley de resonancia. La ley de resonancia dice, todo tiene energía adentro y la energía vibra a una determinada frecuencia. La que es similar, se acercan como los imanes. Eso dice la ciencia. Para que lo veas, básicamente dice, mi cuerpo, tu cuerpo, mi celular, tu celular, todo tiene moléculas, adentro de esas moléculas hay átomos, adentro de esos átomos hay protones, neutrones, electrones, y adentro hay quarks que no son nada, son energía pura. Esa energía, dice la ciencia, que está vibrando a una determinada frecuencia. Y con estas cinco palabras lo que podemos hacer es cambiar esa frecuencia. Cambiar la frecuencia, la que vibramos para poder atraer hacia nosotros. ¿Por qué? Porque cambia nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Y voy a decir nuestras emociones, que es lo mismo, emociones, sentimientos. Es exactamente igual. Ahora bien, necesitamos cambiar los dos para poder cambiar nuestra vibración. Esta palabra lo que hace es modificar, estas cinco palabras, por supuesto, hay una más importante, la primera de todas, pero lo que hacen es modificar pensamientos y emociones. Y la ciencia, no me lo invento yo, la ciencia dice básicamente que el pensamiento emite una carga eléctrica y se puede medir con un electroencefalograma. El sentimiento emite desde nosotros hacia allá una carga magnética. La suma de los dos, dice la ciencia, del pensamiento con la carga eléctrica que se puede medir con un electroencefalograma y la suma del pensamiento que se puede medir con la variabilidad del ritmo cardíaco, la suma de los dos, emite nuestro campo electromagnético, que la espiritualidad le llama aura, que, bueno, no sé, la ciencia le llama también campo de atracción, campo cuántico, campo electromagnético, pero que es exactamente lo mismo, porque espiritualidad y ciencia es básicamente lo mismo. Tendemos a pensar que no, pero sí, la ciencia le llama campo cuántico, lo que la espiritualidad le llama universo, eso es lo que la religión le llama a Dios, la ciencia le llama campo de atracción o campo electromagnético, a lo que la espiritualidad le llama aura, y así es todo exactamente lo mismo, todo vibra a una frecuencia determinada, no importa el nombre, poner un nombre que te guste en el pasado, hay un autor muy conocido que es Neville Goddard que le llamaban Ley de Asunción, él decía, asumí que tu deseo ya está cumplido, entonces emití esa vibración al universo, el universo la capta y te vuelve todo lo que vibra de manera similar, no importa el nombre, Ley de Asunción, Ley de Atracción, Ley de Resonancia, Metafísica, Tabla Esmeralda, en la Tabla Esmeralda dice, como es dentro es fuera, como es arriba es abajo, ¿qué significa esto? Exactamente lo mismo, poner algo fuera lo tengo que tener previamente dentro, ¿por qué? porque cuando lo tengo dentro, emite esa vibración, el universo la capta y nos devuelve lo que vibra de manera similar, todo es vibración, y esta afirmación, estas cinco palabras que vamos a crear, justamente te permiten hacer eso, vibrar en la frecuencia, ¿por qué? porque estas cinco palabras justamente lo que hacen es cambiar la forma en la que pedimos, vamos a pedir algo, si te está faltando dinero te va a servir para atraer dinero, si te está faltando amor te va a servir para atraer amor, si te está faltando salud te va a servir para traer salud a tu vida y para lo que sea, pero vamos a pedir de una manera completamente distinta, ¿qué pasa? que nos han enseñado muchas veces que se piden una iglesia, por favor Dios dame dinero que me falta, por favor Dios dame amor, me siento solo, por favor Dios, y no, esa no es la manera, no es la manera en la que funciona, no es la manera correcta, y en la misma Biblia, que se ha vuelto interpretado por mucha gente, en la misma Biblia dice, ¿cómo pedir? Jesús explicó cómo pedir de verdad, con estas cinco palabras nos explicó cómo pedir de verdad, ¿por qué? porque no es por favor dame que me falta, porque cuando yo digo por favor Dios dame que me falta, me siento solo, dame un amor, ¿qué estoy haciendo? estoy emitiendo justamente vibración de escasez, no tengo, me falta, estoy emitiendo escasez, el universo capta y me devuelve escasez, entonces esa no es la manera, no es la forma, yo por lo contrario, Jesús dijo, todo lo que pidas en oración, cree que ya lo has recibido, y lo recibirás, cree que ya lo tenés, cree que ya está en tu vida, no dijo, pedí por favor, porque eso emitiría carencia, dijo, cree que ya lo has recibido, y estas cinco palabras te van a permitir, creer que ya lo has recibido, te van a permitir emitir esa frecuencia, te van a permitir vibrar distinto, para poder atraer distinto, es esa la manera en la que funciona, emite una determinada vibración, el universo la capta, y me devuelve todo lo que vibra de manera similar, ahora bien, estas cinco palabras son las siguientes, quiero que cuando las repitas, las repitas con mucha emoción, con mucha carga emocional, acordate que la ciencia dejo, el sentimiento emite cargas magnéticas, para poder atraer a nosotros, el sentimiento es lo que nos permite atraer, no alcanza solamente con el pensamiento, carga eléctrica, electroencefalograma, no alcanza, las creencias se forman por repetición, y alto impacto emocional, entonces vos que tenés que hacer durante el día, repetir y repetir y repetir este mantra, pero a su vez, también repetirlo con emoción, si vos la repetías, si, 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 pero no le ponés emoción, gana, fuerza, no va a funcionar, lo que va a hacer que funcione, es la emoción, es la fuerza, es el impacto emocional, entonces vos repetirás, si podés pegándote en el pecho, pegate en el pecho, si podés gritarlas, las gritás, las gritás al universo, no importa, vos repetirás con lo que sea, que te genere emoción, las cinco palabras son las siguientes, vos tenés que repetir, gracias Dios, porque ya tengo, y agregarle lo que quieras ver en tu vida, dinero, amor, quizás tenés muchísimo dinero, pero estás solo, estás viendo este video porque estás sola, estás solo, te gustaría una pareja, disfrutar la vida con alguien, o quizás ya tenés dinero y amor, pero tenés una enfermedad, y no querés que eso se propague, o quizás te falta dinero, que es el gran problema de la mayoría de las personas, no importa el problema que tengas, gracias Dios, porque ya tengo ese dinero, gracias Dios, porque ya tengo ese amor, con emoción, ponelo en los comentarios, para empezar a generar conexiones neuronales, ahora, para que se empiece a grabar, ahora, en tu cuerpo, en tu mente, en tu sangre, que sea una parte de vos, sangre de tu sangre, ponémelo en los comentarios, poné lo que te está faltando, gracias Dios, porque ya tengo, eso que he buscado, gracias Dios, porque ya tengo, o podés ir más directo, mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, solamente tiene que ser creíble para tu mente, si estás ganando mil dólares, y querés pasar a ganar veinte mil, no te va a funcionar, por supuesto, necesité ir de a poquito, si ganás mil, anda por mil quinientos, si ganás tres mil, anda por cuatro mil, así, anda de esa manera, y vas a ver cómo efectivamente, eso funciona, eso se manifiesta, no se lo cuentes a nadie, porque el efecto Pygmalion, las creencias de otras personas, te pueden dañar, poneme en los comentarios, si querés que haga un video, sobre el efecto Pygmalion, explicando cómo las creencias de otros, nos afectan, si te interesa ese video, ponemelo en los comentarios, y suscribite, porque estoy leyendo todos los comentarios, y si lo dejas, lo voy a hacer, si te gustó el video, no olvides suscribirte, que es gratis, acá abajo, dejar un like, que me lo das muchísimo, y mirar este video en pantalla, con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad, y ley de la atracción.